La belleza en el mundo. Y siempre se necesitan artistas y se necesitan maestros para seguir trabajando en este mundo, en este, ¿cómo se dice? En este valle de lágrimas, ¿no? Así dicen que es el... Pero si hay un artista cerca, vamos a abrir la puerta. ¿Estás por ahí, Leo Vinci? Aquí estoy, aquí estoy. Hola, hola. Hola maestro. Hola, ¿qué es? Bueno, maestro no, soy un escultor nada más. Pero también es maestro porque ha enseñado. Es docente también, ¿no? Sí, porque ejerzo la docencia. Y ese apellido, Vinci, ¿qué apellido ya tenemos, no? Sí, la verdad es que me molesta bastante, hubiera querido llamarme García. Claro, porque con Vinci ya sabíamos ahí, y Leo, Leo, bueno, todo. Falta el da, falta el da, falta el da y estamos completos, ¿no? No, lo peor es que lo tengo también. ¿También? Porque le llamo Dante. Ah, bueno. Dante, segundo apellido. Ah, bueno, así que está el da también. Pero es una carga que vengo llevando desde que fui consciente en la niñez. ¿Será por eso que las obras son tan grandes? Las obras que yo hago son, sí, de gran tamaño, sí, en general. No quiere decir que no haga obras pequeñas, pero en general tiendo a hacer obras de gran tamaño. Es la posibilidad de aislarse a pesar de toda la realidad que uno lo circunda y generar algo que se supone que si tiene algún valor va a quedar como testimonio del tiempo y lugar en que uno vive. ¿Y con tus manos y con tu mirada? Mi mirada, mi pensamiento y mi deseo de hacer, que es un impulso inconsciente que a uno lo lleva a hacer permanentemente algo a partir de una materia, como es toda la posibilidad que da la escultura con todas las variantes que ofrece, ¿no? Y por ahí leí en algún artículo, en alguna información sobre el maestro que en la formación anduvo don Ernesto de la Cárcoba y José Fioravanti, ¿en forma directa? Sí, bueno, naturalmente, por el tiempo que yo he vivido ya he tenido la suerte de recibir la enseñanza y a veces compartir simplemente conversaciones con grandes maestros de nuestro país, que sé yo, Alfredo Bigatti, aparte de los que vos nombraste, Soto Avendaño, y algunos fueron, por ejemplo, Troyano, Troyani, en fin, fueron maestros que de alguna manera aportaron algo a una formación que se dio hasta a lo largo de muchos años de estudio en las escuelas de arte. La escuela de arte completa es 11 años de carrera, y bueno, yo pasé por los 11 años y en esos tiempos naturalmente conocí a muchos maestros, algunos más profundos, otros menos, pero de pronto no solamente escultores, por ejemplo, uno que yo lo tengo muy presente y que me aportó mucho, desde el punto de vista de una visión de un creador frente a la realidad y a la naturaleza, fue Adolfo de Ferrari, un gran maestro y un gran pintor. Bien, yo miraba, digo, algunos se quejan de carreras de 4 o 5 años, 11 años de carrera, ¿no? ¿Escuchaste? 11 años de carrera, sí. Pero bueno, cuando uno ama lo que hace... Y está bien. Y siempre sigue avanzando y avanzando. Ah, tu taller está por Barracas, ¿no es así? Sí, tengo el taller de enseñanza en Barracas y el taller que comparto con Marina, mi esposa, que habló con ustedes hace un rato, acá en La Boca, que es el límite con Barracas, pero ya es el nuestro, ya es un taller muy, muy grande, en donde al margen de nuestra vivienda, porque vivimos aquí también, es un lugar donde trabajamos, tenemos un gran espacio de trabajo y aparte un gran espacio de exposición. O sea, toda la obra que hemos producido a lo largo de los años está aquí expuesta. O sea, que se puede visitar. Hay mucha gente que la visita en determinada, con un convenio de encuentro, ¿no? Ajá, pactar un encuentro. No es un museo todavía. Claro, no es un museo, es un lugar, es una casa. Es una casa, sí, con exposición. Hay quienes le dicen museo, pero es demasiado, no es para tanto. Pero podemos hacer una invitación, que esta sí puede venir todo el mundo, lo puede hacer, porque alguien te descubrió y una gran artista, una documentalista dijo, quiero no solamente que quede tu obra, sino cómo haces tu obra, y esto es lo que vamos a invitar a que todos los que quieran conocerte, en principio en la acción, ¿no? Porque te ven o tú ven tus obras. Se ve toda una historia que tiene que ver con una cosa íntima también, no solamente con la obra, sino cómo vivimos juntos, el paisaje, la naturaleza, la vida en común en nuestra casa y en nuestro taller, un pensamiento común frente a la vida, y además nuestra obra, es verdad. En este documental que me hablas, es sobre mí, pero está presente también Marina. Marina, Leo, escucha, mira como Carlos, le déle por favor. A ver, se llama Vinci, Cuerpo y Cuerpo, Cuerpo a Cuerpo, un film de Franca González, es la documentalista. En el cine, se puede ir a ver, al Cine Arte Caco Delfia, todos los domingos de mayo, a las 19 horas, diagonal Roque Sáenz Peña, o sea, diagonal norte, 1150, aquí en pleno centro de Buenos Aires, acá nomás. Exacto. Nosotros estamos en la Valle de Suipacha, así que acá, una, dos cosas. Ah, cerquita, cerquita. Y bueno, eso es el motivo seguramente de este encuentro que tenemos, porque Franca González es una excelente cineasta que ha creado realmente un documental, o sea, una obra cinematográfica, en donde lo que se nota es la manera de interpretar ella, la vida que yo tengo, pero además la manera de pensar y la manera de sentir la realidad. O sea, que al principio, cuando ella me propuso hacer un documental de largometraje, yo dije, ¿qué va a hacer conmigo? Lo mío no es para una cosa tan extensa. Sin embargo, ahora, después que la vi, me di cuenta que lo que yo no sabía es que ella estaba haciendo algo que es una obra propia, cargada de una visión propia también de mi obra, pero de mi pensamiento, de nuestra reunión con Marina, que también es escultora y muy buena, y bueno, hizo algo que noté, que a mí mismo me llamó la atención, que había gente que había visto la película y que había llorado de emoción, cosa que a mí me conmovía también y me llama la atención que a partir de la realidad de uno, que es nada más que agarrar las herramientas y trabajar el material, pueda aparecer algo que no lo imaginaba para nada, pero que termina siendo algo valioso también, pero valioso por lo que ha generado una creadora como es Franca González, y que me regala una cosa que nunca imaginé que iba a vivir. Bueno, maestro Leo, vamos a invitar entonces a la gente, tiene oportunidad, este domingo entonces, domingo a las 19 horas, repito la dirección, Diagonal Roque San Espeña, 1150, las entradas están en cine artecacodelfia.com.ar y en la boletería del cine también, para ver este documental de Franca González, Vinci, cuerpo a cuerpo. Y es un anticipo del Bafisi 25, porque ya está seleccionado para el año que viene. ¿Ah, sí? ¿Para el Bafisi del año que viene? Estuvo en el Bafisi, estuvieron proyectando en el Bafisi, ¿cierto? No, dice el 25, para el año que viene. Pero en este también, en el 24. Muy bien. Bueno, maestro, qué orgullo, ¿no? Qué lindo. Se iremos. Bueno, les aviso que este domingo y el próximo son los dos últimos días de proyección, salvo que luego se programe otra cosa. Perfecto, claro, claro que sí. Los dos últimos domingos de mayo. ¿Y el artista está personalmente en la proyección? Sí, voy a estar, sí, con... Sale la proyección. Bueno, González, al final de la película vamos a dialogar con el público. Bueno, qué oportunidad. Entonces, Leo Vinci, artista plástico, inmortalizado en una obra de arte de Franca, ¿sí? Y de Franca González, entramos a espiarte en tu taller sin invadir tu casa y nos conocemos y nos encontramos. ¿Cómo no? Abrazo, maestro. Encantado, gracias por el llamado. Chau, chau, que siga muy bien. Saludos a Marín. Adiós. Chau. Muy bien, bueno, linda, linda nota, ¿eh? Con el maestro Leo Vinci. Y así abrimos la agenda. Documental que se va a proyectar estos dos últimos domingos de mayo.